¡Eiza no es furra! Bueno, no que yo sepa. Sí es, sí es. Es furra en secreto. A ver, mira, por ejemplo, ¡Eiza, eres furra! ¡Ay! Lo tomaré eso como uno. Creo que no, creo que no. Ok, más. Dime, para darle refrescamiento de memoria, entonces. Sí, no estaba aquí como por una semana o dos. Ajá. Sí, ¿se acuerda cuando Moca y yo estábamos hablando? Sí, recuerdo todo eso. Y recuerdo precisamente que estaba buscando a alguien como Moca. Pero espera, déjate específico algo. La situación se malinterpretó por muchas razones. Porque, uno... Es que se debe estar el término con F. ¿Con F? ¿Qué término con F? Espérame, hay un término con F. ¿Cuál es el término con F? Ah, pues sí, sí, utilicé el término furro, pero espérame. A lo que me refiero con furros era hacer amistades furris. ¿Por qué? Porque entre tú y Moca... Ay, 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 disponible. No, hombre, espérate. ¿Esa qué estás haciendo? Bueno, del punto. A lo que me refiero. A lo que me refería era hacer amistades furris. No me refería a una pareja como tal. Le hacía las bromas a Moca de las chichis peludas porque era un furro, o sea, era un gato. Y, pues, obviamente estaban peludas. Por eso le decía lo de la broma de las chichis peludas. Pero no me refería directamente a una pareja furri. Si no lo hacía de eso. No, porque las tendría que estar afeitando cada vez que les quisiera tocar. Me picarían y soltarían mucho pelo. El punto es... Espera que... Ya no sé si... Mira, te juro que tuvo una semana tan pesada que ya no sé si lo que estoy diciendo lo estoy tomando real. Ah, latimosamente para usted sí usó el término de buscarse usted específicamente una furrita para usted. Sí, 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 pero lo decía de broma. No me decía tanto de en serio. Pero creo que las cosas llegaron a malinterferse hace tanto que llegamos a este punto. Sí, es de closet. Aquí me acuerda. Dice, soy fan de los personajes antropomórficos. Ok, primera, yo nunca diría eso. Y segundo, creo que no diría ni siquiera esa palabra antropomórfico. Se me van mucho las palabras. Si quieres que me acorde de algo así tan grave. No todo se trata sobre ti. Ah, 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 oh, oh, oh. Eso es cierto. Pero el punto. Bueno, ya que estamos aquí. Bueno, realmente, mira, fíjate. No sé, siento que esto está siendo muy rando. Nunca me los imaginé en un lugar aquí. Como este. Usualmente los veo en lugares como de lluvia. ¿No has visto nada? ¿Quieres ver lo que está haciendo en directo hace rato? Espérate. Checa tu Discord. No. Ok, por aquello. Me están inculpando de cosas que no hice. Checa tu Discord. Perdón, ¿qué? Checa el Discord. No. ¿Soy yo? ¿Sabes? Chile enfermo, soy yo. Checa el Discord. Como dije, tengo un video. Tengo un video. A ver, a ver, a ver. Que no me incrimina. Momentito, momentito, momentito. Pero se lo borraron. Momentito. Porque subió un link raro. Sí, pero tan mal. Deja ver si entiendo, deja ver si entiendo. Anterios, que es una persona que le tiene miedo a la palabra sexo. Está agarrando dildos. Mientras que Shigui se le estaba organizando la idea de traerlos aquí para conseguir una pareja. Resulta. Mientras tú lo estás diciendo. Es que resulta que es una fobia a la palabra. Pero no lo he conseguido ni hacerlo. Alguien que enfrenta con coherencia. Así que. Gracias. A ver, ¿qué pasó? Espera, acabas de desaparecer. ¿Por qué eres un dito? Cógeme la cabeza. Blanco. Tócala, da el umpecito. ¡Oh, qué bonito! Espera, soco. Sí, sí, funciona. Mira, qué bonito. ¿De qué? Pues es un dito blanco. Es un... You fuck. Y si sube para arriba. We did. The same leg, too. Ajá. Parece un pito. Pues sí, sube para arriba, ¿eh? Ok, ahora sí. ¿Cómo que el único? Les voy a ser muy honesto. Les voy a ser muy honesto. ¿Qué les pasó a ustedes cuatro? O sea, después de semana yo era como que los papeles invirtieron bien, cabrón. Pero bien, 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 cabrón. No sé ni lo que está pasando. Yo la verdad quise venir aquí de chiii. Dije, voy a hablar con mis amigos aquí tranquilamente. Sí, me gustó. Me socializa con ustedes. A mí, ok, de nuevo. Me están enseñando que Anterios tocó a... Eh, mira, no, no, espérame. Espérame, Anterios, espérame. Primero, me están enseñando que tú tocaste, eh, ahí objetos sexuales no identificados, ni siquiera tuyos. Pregúntale a Chigo. Pregúntale a Chigo. Pregúntale a Chigo qué hizo Anterios con su salami. ¿Qué hiciste con...? No, güey, a mí no. Primero que nada. Prima... No, 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 no. No. Hay fotos. Hay evidencia. Anterios. Anterios. Este es caos. I wish I'm recording by cancer No sé Yo me iría si ya hay Ok ¿Qué? Primero Ok Hay mucha pasión entre ustedes A ver A ver A ver A ver Ya estuvo bueno Pero a ver ¿Cómo está la cosa? A ver Se supone Ok Más 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 A ver A ver Dime antes Dime antes Te voy a escuchar Primero que nada Eh Esas fotos Son objetos Que se pueden habilitar De forma local Las cuales yo no tenía Habilitadas De forma local ¡Qué conveniente! Yo no veía Qué estaban haciendo Primero que nada Que no sabía Cuál era la terminología Para esos toggles Por lo tanto No tenía necesidad De activarlos Segundo Tengo un video Desde mi perspectiva Donde ellos están Posicionando esas cosas Y yo no veía nada Pero quién sabe Si las cosas Tercero El que tiene Bueno Tercero El que tiene Este tipo de Indumentaria Es Kress ¿Qué? ¿Tú lo dejaste? Te están echando La culpa ¿Ya te están echando Un chingo La culpa Estás en cuenta? Por lo que te defendió Y lo estás atacando ¿Ah? ¿Tú entróis en la verdad? Si tengo Unity Anteriores ¿Tú entróis en la verdad? 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 ¿Crees neta Que yo haría eso? Eso no es Primero que nada Eso no es DPS Segundo Es un bate Hecho de ese De ese tipo de carne De embutido Eso No, no Es solo un bate Es solo un bate ¿Ves? Cha-chan ¿Ves? Es solo un bate Yo sigo aquí hilando las cosas Porque te juro Te juro que en ningún momento Me los imaginé estando aquí Con la situación de Anterios Tú Juntándome ahorita con el Anterios Y luego buscándome una furrilla Y sigo Sigo Yo pensé que íbamos a estar de chile ¿Comes de chile? ¿Cuándo? Pues sí Estamos de chile ¿Cuándo? Guarda eso Pony has joined ¿Quién es Pony? ¿Y por qué te dijiste? Es un bate de metal Espera Está atrás Pony Ok Pony ¿Por qué te tengo agregado? Se puso muy bueno No sé No sé Estás haciendo muy rando Estás haciendo muy rando Continúa por el video Estás grabando esto No puedes decir Ni siquiera estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Pony Corre Corre Mira No sé quién sos Y no quiero involucrarte en eso Pero corre Oye Oye Porque nos están grabando Y en cualquier momento Cajaste Pony le vio las fotos Pony vio todas las fotos No Ya no sé No 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 sé Ya me voy Bye Adiós Ya me voy Oh Pony No 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 No